este es el jbl clip 3 es una réplica triple a vamos a proceder al desempaquetado vamos a ver que trae la cajita vamos a probar que está el sueno trae un cable micro usb para el parlante no no trae nada más este es el parlante parlante puede ser mira de de mucha calidad vamos a buscarlo en el teléfono vamos a ver cómo aparecen aparece como clic preso y listo y 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 El sonido es de una buena calidad, me ha suenado bastante duro, pero se escuchaba muy bien. ¿Te da que resiste el agua? Ya hacemos la prueba. ¿Te da que resiste el agua? Vamos a ver, esa es la prueba. ¡Se apagó! Vamos a ver qué falta. No, amiguitos, no resiste el agua. Lamento, no resiste la luz. ¿Qué pasa JBL? El otro día les cuento para ver qué pasó. Dentro, mire, ahí se escucha. A ver si sale, pero no. Creo que ese fue el fin. Gracias.